Capítulo 11. El bosque estaba tranquilo y una densa niebla cubría el área, con rayos de luz solar filtrándose a través de los huecos en las copas de los árboles, formando visibles rayos de luz inclinados. Sousue abrió el camino, con Fang Wand y Fang Anyu en la parte trasera, el grupo de nueve caminando a pie. Llevaban casi dos días caminando. Los senderos de montaña dentro del bosque no eran fáciles de atravesar, había muchos lugares embarrados a lo largo del camino. De vez en cuando, veían serpientes, roedores y arañas, lo que hacía que los discípulos de la familia Fang estuvieran extremadamente tensos, dieron cada paso con gran precaución. Es difícil imaginar que una secta de cultivo esté escondida dentro de montañas tan profundas. Fang Anyu comentó en voz baja, mientras el vasto paisaje del reino Dai estaba lleno de innumerables cadenas montañosas deshabitadas pobladas por bestias salvajes y ladrones. Incluso un artista marcial experimentado como el rara vez ponía un pie en esos lugares. Fang Wand podía sentir la rica energía espiritual de la naturaleza en el área. Cuanto más avanzaban, más densa se volvía la energía espiritual, lo que le hacía esperar aún más la puerta del gran abismo. En ese momento, los gritos resonaron desde adelante, sonando como los de una mujer o tal vez un niño, poniendo la piel de gallina a Fang Wand y a los demás. Sin embargo, al ver que Zhou Sui no se detenía, continuaron siguiéndolo. Fang Wang se volvió para mirar detrás de él, la niebla era espesa, haciendo invisible todo lo que estaba más allá de siete pasos. Había sentido que algo lo seguía desde que el llanto comenzó a resonar más adelante. Sin alarmarse, continuó caminando con compostura. Pronto, la niebla más adelante se disipó y el terreno se niveló, revelando a una mujer sentada bajo un viejo árbol. Vestía ropa sencilla y parecía desaliñada, claramente una aldeana del campo. Tenía a un niño en brazos y sollozaba suavemente. ¿Deberíamos preguntarle qué pasa? Preguntó Fang Xin, el más joven del grupo, un año menor que Fang Wang. Estaba frágil, llevaba dos mochilas a la espalda y estaba empapada en sudor. Otra chica, Fang Sikin, tiró de ella y sacudió la cabeza en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia Zhou Sui, a lo largo de su viaje, ella se había convertido en su pilar de fortaleza. Después de todo, además de que Zhou Sui les enseñó la técnica de reunión de Yi, incluso Fang Wang, el más fuerte de ellos, cedió a su liderazgo. Zhou Sui no se detuvo. Caminó directamente hacia la mujer. La mujer, al escuchar los pasos, miró a Zhou Sui con los ojos enrojecidos y manchados de lágrimas. Pareció ver un salvavidas y se acercó a Zhou Sui, gritando, señorita, por favor salve a mi hijo, fue mordido por una serpiente venenosa. Algunos de los discípulos de la familia Fang querían dar un paso adelante para ayudar, pero luego vieron una daga deslizarse fuera de la manga de la mano derecha de Zhou Sui, que ella agarró rápidamente. El rostro de la mujer se puso pálido al ver la daga, y justo cuando estaba a punto de hablar, Zhou Sui de repente arrojó la daga directamente a su cabeza. Estallido. La mujer instantáneamente se convirtió en una nube de humo blanco, a través de la cual la daga atravesó y se alojó en el tronco del árbol. Cuando el humo se disipó, la ropa cayó al suelo, dejando al descubierto dos comadrejas, una grande y otra pequeña, que saltaron y aterrizaron en un árbol distante. El grupo de Fang Residencia miró con los ojos muy abiertos. ¿La mujer había sido una comadreja transformada? Zhou Sui permaneció inexpresiva, con la mirada fija en las dos comadrejas en el árbol, con ojos indiferentes. Habilidades impresionantes. Debes estar al menos en el quinto nivel del reino de cultivo de Yi. Chica, si quieres unirte a la puerta del gran abismo, ¿por qué no ir a la ciudad de Taiyuan? La comadreja habló con la misma voz que la mujer anterior. Zhou Sui respondió, la ciudad de Taiyuan está demasiado lejos y es más conveniente visitar la puerta del gran abismo directamente. Somos sinceros en nuestro deseo de cultivarnos y espero que no juegues más con nosotros. La comadreja se rió entre dientes y agitó humanamente su pata como para indicarles que continuaran su camino. Zhou Sui miró al resto con cierta mirada y luego continuó liderando el camino. Al pasar bajo el árbol donde se sentaban las comadrejas, todos estaban nerviosos, temiendo un ataque repentino. Después de caminar un rato, Zhou Sui finalmente habló para explicar, esos eran demonios espirituales. Las montañas alrededor de la puerta del gran abismo albergan a muchas de esas criaturas. Algunas son salvajes, otras son criadas por los discípulos de la secta. Las que están cerca del borde son responsable de ahuyentar a los mortales que se acercan demasiado, dando lugar a leyendas fantasmales para mantener alejada a la gente. Un joven discípulo de la familia Fang no pudo evitar preguntar, ¿sólo para asustarlos? También podrían ser devorados. Si bien la puerta del gran abismo se considera justa, existen áreas grises entre el bien y el mal en el mundo de cultivo. Debes tener cuidado en tus acciones. Dijo Zhou Sui con una sonrisa que a los demás les pareció bastante siniestra. Con eso, Zhou Sui continuó liderando el camino. Fang Wang permaneció al final del grupo, pero su atención estaba detrás de ellos. Después de pasar a los demonios espirituales, esa sensación de ser observado persistió, lo que lo hizo desconfiar. Media columna de incienso después, esa sensación de ser observado aún persistía en la mente de Fang Wang. No hay necesidad de estar nervioso, no se atreverá a hacer ningún movimiento. Una voz entró en los oídos de Fang Wang y miró hacia Zhou Sui al frente, con expresión desconcertante. Parecía que sólo él podía oír la voz de Zhou Sui, los demás continuaron sin mirar a los lados ni volverse atrás. Esta es la técnica de transmisión de sonido. Una vez dentro de la puerta del gran abismo, tú también la aprenderás. La persona que nos sigue probablemente esté relacionada con el cultivador que mataste. Estos últimos días, me he estado escondiendo en lo profundo del bosque, fingiendo estudiar el estandarte ardiente del alma, pero en realidad, he estado dejando huellas para que la sigan. La voz de Zhou Sui volvió a sonar, lo que hizo que Fang Wang frunciera el ceño, sin entender sus intenciones. Ese tipo tiene dos artefactos mágicos, lo que significa que alguien lo está respaldando. Temo que la residencia Fang enfrentará más peligro, así que deliberadamente llevé a la persona detrás de nosotros aquí para investigar. Siempre y cuando sepan que nos uniremos a la puerta del gran abismo. No actuarán precipitadamente. Por importante que sea esa persona, simplemente están en el reino de cultivo de I, y no vale la pena ofender a una entidad masiva como la puerta del gran abismo por su bien. Así que eso fue todo. Fang Wang sintió que tenía sentido, pero surgió otra pregunta en su mente. ¿Es el adversario tan audaz como para seguirlos hasta aquí, sin temer ser descubierto por la puerta del gran abismo? Zhou Sui dejó de transmitir su voz y Fang Wang no bajó la guardia y se mantuvo alerta. No fue hasta la noche que la sensación de ser observado finalmente desapareció. Parecía que la otra parte no se atrevía a avanzar más. En el bosque, el grupo se detuvo junto a un pequeño arroyo, donde habían encendido un fuego. Fang Wang descansó junto a Zhou Sui, mientras que los demás también se sentaron juntos. Mañana llegaremos a la ciudad del valle frente a la puerta del gran abismo. Déjame decirte de antemano que la puerta del gran abismo tiene nueve venas y se estima que el examen de ingreso se realizará en seis a siete días. Con tus talentos aprobar el examen no será difícil, pero espero que cada uno de ustedes se una a una vena separada en lugar de permanecer juntos, dijo Zhou Sui en voz baja. Dentro de la residencia Fang, había más personas capaces de cultivar que ellos. Zhou Sui había seleccionado sólo al grupo más excepcional de discípulos para que vinieran y establecieran un punto de apoyo primero. Al escuchar que tendrían que unirse a una vena por su cuenta, el rostro de Fang se impalideció y se puso nerviosa, pero los otros adolescentes y adultos jóvenes no se sintieron intimidados, sentían sobre todo emoción. Zhou Sui miró a Fang Wang y Fang Anu y dijo, una vez que ustedes dos ingresen al examen, no deben reprimirse. Demuestren sus talentos tanto como sea posible, ya que esto determinará su tratamiento después de unirse a la puerta del gran abismo. Aquellos con los talentos ordinarios sólo se convertirán en discípulos ordinarios y se necesitarían muchos años de arduo trabajo para ser promovidos. Especialmente tú, Fang Wang, no hagas trucos como fingir ser un cerdo para comerte un tigre en este momento. Zhou Sui estaba muy preocupado por Fang Wang porque este joven era demasiado bueno ocultando sus habilidades. Después de su renacimiento, llegó a comprender que no era sólo ella, sino toda la residencia Fang, incluidos los padres de Fang Wang, quienes desconocían las altas habilidades marciales de Fang Wang. También se había preguntado por qué nunca había visto a Fang Wang hacer un movimiento en su vida pasada. Más tarde, se dio cuenta de que la noche en que el clan fue destruido, ella estaba impotente y había huido de inmediato, sólo vislumbrando al taoísta Enji. No había visto muchas de las batallas entre los discípulos de la familia Fang y el taoísta Enji. Sin la técnica de control de la espada, incluso un Fang Wang fuerte habría muerto a manos del taoísta Enji. Fang Wang respondió impotente, lo sé. Le hacía parecer como si estuviera yendo mal por la vida. Zhou Sui continuó dando instrucciones. Ella no explicó los detalles del examen, ya sea para templarlos o por temor a ser escuchada por los miembros de alto rango de la puerta del gran abismo. La noche transcurrió sin incidentes. Cuando la luna se puso y salió el sol, con los primeros rayos de luz de la mañana, Fang Wang y los demás continuaron su camino. En el camino, vieron muchas maravillas, como arañas del tamaño de cabezas humanas, árboles devoradores de hombres que agitaban sus ramas, cabras salvajes con rostros humanos y gatos negros con cinco colas. Según Zhou Sui, estos eran el nivel más bajo de criaturas mágicas, aún no demonios espirituales con la capacidad de hablar el lenguaje humano. Más allá de las criaturas mágicas, también vieron muchas flores y frutas de colores brillantes que parecían extraordinarias. Sin embargo, después de que Zhou Sui les advirtiera sobre su veneno mortal, no se atrevieron a tocarlos. Finalmente, después del mediodía, llegaron al valle del que había hablado Zhou Sui. A la entrada del valle había una puerta gigante con un letrero colgado encima. Ciudad de Taiduan. Dentro del valle, los pabellones se elevaban uno tras otro, el humo de las cocinas se elevaba y las montañas circundantes eran magníficas, lo que inexplicablemente le recordó a Fang Wang la montaña Cinco Dedos, con la ciudad de Taiduan atrapada en su interior. La puerta de la montaña no estaba vigilada, por lo que Fang Wang y los demás entraron directamente a la ciudad. La calle de delante estaba llena de gente yendo y viniendo, todos ellos con un aspecto extraordinario. Algunos incluso montaron grúas en el cielo, salieron volando de la ciudad y ascendieron rápidamente las montañas, lo que provocó que los discípulos de la familia Fang se emocionaran y anhelaran más. En ese momento, realmente se sintieron en contacto con el camino de la cultivación. En el camino, Fang Wang también observó sus alrededores. A ambos lados de la calle había varias tiendas que vendían elixires, artefactos mágicos, papel talismán, técnicas de cultivo, hechizos e incluso tesoros. Aunque la mayoría de las tiendas no estaban abarrotadas, aún mostraban la rica atmósfera del mundo del cultivo. Soul Sue los llevó a una posada para quedarse. Después de pagarle al posadero, un joven camarero los llevó arriba. Aparte de Fang Sin y Fang Sikin, el resto tenía una habitación cada uno. ¿TSK, la puerta del gran abismo incluso recolecta plata? Fang Wang reflexionó para sí mismo. Aunque le pareció extraño, al ver la cantidad de plata que pagó Soul Sue, parecía que incluso la puerta del gran abismo necesitaba involucrarse en asuntos mundanos. Al entrar a su habitación y cerrar la puerta, Fang Wang se acercó a la cama y comenzó a ordenar brevemente antes de sentarse a meditar. Cuando quedaban entre seis y siete días, prefería no vagar sin rumbo sino mejorar su cultivo tanto como fuera posible. Su escritura solaris había alcanzado la gran perfección, pero el poder espiritual necesitaba acumularse con el tiempo. Como Soul Sue dijo que no ocultara sus habilidades, iba a darlo todo. Por lo tanto, Fang Wang permaneció aislado en su habitación y otros discípulos de la familia Fang no se atrevieron a molestarlo. Después de seis días. A la hora de sí, brillaba la brillante luz del día y sonaba una campana que resonaba en el valle, ensordecedora y despertando a Fang Wang. ¿Ha llegado? Fang Wang pensó para sí mismo, con una sonrisa en su rostro. Anoche, finalmente había llegado a la séptima capa del reino de cultivo de Yi. Con el poder de la gran perfección en las escrituras de Solaris, le tomó más de un mes alcanzar la séptima capa de cultivo de Yi. Si hubiera comenzado desde la primera capa de las escrituras de Solaris, era difícil imaginar cuánto tiempo le llevaría a alcanzar este nivel. Date prisa y sal, el examen de ingreso está por comenzar. La voz de Soul Sue llegó desde afuera de la puerta, y Fang Wang tomó su espada atesorada y bajó de la cama. Como había reunido y templado su cuerpo, no necesitaba lavarse ni comer, por lo que no necesitaba prepararse más. También parecía muy limpio y renovado. Después de media barra de incienso, liderados por Sou Sue, Fang Wang y los demás abandonaron la posada y descubrieron que muchas personas hacían lo mismo. Las calles también estaban llenas de grupos que se dirigían en la misma dirección. Fang Wang preguntó con curiosidad, mencionaste la ciudad de Taijuan antes. ¿Cuál es la diferencia entre la ciudad de Taijuan y la ciudad de Taijuan? Sou Sue respondió, la ciudad de Taijuan es una ciudad que la puerta del gran abismo abre a todo el mundo de cultivo, mientras que la ciudad de Taijuan es una ciudad de gente común cultivada por la propia puerta del gran abismo. La gente común que vive aquí es responsable de extraer diversos recursos. Para los discípulos de la puerta del gran abismo. Aquellos que vienen a la ciudad de Taijuan casi todos tienen experiencia en cultivo, de familias de cultivadores de todo el mundo. Sin experiencia e inteligencia, este camino no sería descubierto. En pocas palabras, en la ciudad de Taijuan competimos con la gente común, pero aquí competimos contra algunas familias con experiencia en cultivo. Por supuesto, ser evaluado aquí trae más beneficios. Capítulo 12. Compite con las grandes familias de cultivadores. Los discípulos de la residencia Fang estaban asustados, e incluso Fang Anu inconscientemente apretó con más fuerza la vaina de su espada. Sou Sue no dijo más y tomó la delantera hacia la calle, siguiendo el flujo de personas, con Fang Wang y otros siguiéndola de cerca. En el camino, Fang Wang sentía la energía de las personas que lo rodeaban, no todos podían ocultar su aura como Sou Sue, y sintió bastantes fluctuaciones de poder espiritual. Muchas personas habían cultivado el poder espiritual, incluida la gente común como el discípulo de la familia Fang, por lo que no se destacaron. Parecía que había diversos grados de fuerza incluso entre las llamadas familias de cultivadores. Quizás tener un cultivador entre los ancestros era suficiente para ser considerado tal. Mientras Fang Wang pensaba en esto, rápidamente notó una figura cuyo poder espiritual era extremadamente fuerte, casi alcanzando el suyo. La persona vestía un sombrero de bambú y ropa negra, llevaba una estantería a la espalda, con una calabaza colgando de su cintura, atuendo peculiar que atraía las miradas de muchos. La ciudad de Taiyuan tenía una calle principal que conducía directamente a un gran lago al final. Rodeado por las altas montañas y la ciudad misma, el lago tenía más de cien sang de diámetro y el agua era de un color verdoso. Bajo la luz del sol, brillaba intensamente. Había una fila de hombres y mujeres en la orilla del lago, vestidos con las mismas túnicas, todos erguidos, los hombres guapos y las mujeres hermosas, como descendientes de inmortales. Parecían discípulos de la secta Taiyuan a juzgar por sus túnicas blancas delineadas con mangas, hombros, cinturones y botas negros, bordados con patrones exquisitos. Zhou Sue se detuvo, y Fang Wang y los demás se detuvieron cerca de ella, mirando a su alrededor para ver que había al menos 500 personas reunidas, un número que seguía creciendo. Esto hizo que Fang Wang se sintiera asombrado, mientras vivía en Southern Hill City, desconocía por completo la existencia del mundo de cultivo. Ahora, lejos del mundo secular, había muchísima gente siguiendo el camino de la inmortalidad. Southern Hill City era una de las ciudades más ricas de Dai, con muchos maestros de artes marciales. Fang Wang conocía a muchos de ellos y, sin embargo, nunca había oído hablar del cultivo. Esto demostró cuán grande era la brecha cognitiva entre inmortales y mortales. Zhou Sue permaneció en silencio, mientras las otras personas de la residencia Fang susurraban entre ellos. Fang Anju miró a su alrededor, aparentemente tranquilo, pero Fang Wang notó que el niño apretaba con fuerza la vaina de su espada, obviamente muy nervioso. Después de aproximadamente media hora, la reunión en la orilla del lago había superado los mil, e incluso aparecieron personas cuyo cultivo Fang Wang no podía ver en absoluto. Auge. La misma campana de antes volvió a sonar, silenciando a todos en el lago. Fang Wang centró su mirada y notó que un discípulo tocaba la campana. A pesar de tener sólo el tamaño de una palma y estar hecho de latón, un ligero grifo con un pasador de hierro producía un efecto estremecedor y sorprendente. Otro discípulo masculino dio un paso adelante, parecía tener poco más de treinta años y tenía un comportamiento refinado. Soy un discípulo del quinto linaje de la Puerta del Gran Abismo, Wang Lin Feng, y hoy supervisaré el examen de ingreso. El examen se divide en dos partes, la primera es convocar a Spiri. Uno por uno, vendrás ante mí. Y coloca tu mano sobre la piedra espiritual en mi mano. Aquellos que puedan hacer que la piedra espiritual brille pueden pasar inmediatamente a la siguiente parte. La segunda parte está más allá de mí, sobre este lago y a través de esa montaña. Sigue la guía de las grullas en el cielo y sigue adelante. El camino será difícil, y si gritas en voz alta que te rindes, alguien te salvará. Cuanto más viaje, mayor será su puntuación. Recuerde, no se desvíe de la dirección señalada por las grúas, de lo contrario, si muere, será sobre su propia cabeza. El discípulo que se identificó como Wang Lin Feng habló sin arrogancia, pero sus palabras tenían una opresión indescriptible. Fang Wang miró hacia arriba y, efectivamente, vio una grúa dando vueltas sobre el pico de la montaña. Mirando más allá, había otras grullas en el cielo, desde su ángulo, formaban una línea recta. Al mirar el gran lago frente a ellos, los discípulos de la familia Fang sintieron que el pánico se apoderaba de ellos. Aparte de Souzue, Fang Wang y Fang Anju, los demás, aunque practicaban artes marciales, tenían habilidades comparadas con las de un gato de tres patas. ¿Cómo iban a cruzar este lago, y mucho menos superar esa montaña que tenía al menos 150 sang de altura? Souzue los consoló diciendo, mientras puedas hacer que esa piedra espiritual se ilumine, eso cuenta como admisión. La segunda parte es para aquellos que tienen una base de cultivo para competir. Al escuchar esto, todos dieron un suspiro de alivio. Fang Anju miró a Fang Wang y preguntó, ¿puede tu técnica de control de espada volar sobre esa montaña? Fang Wang arqueó las cejas y preguntó con una sonrisa, ¿por qué? ¿Quieres que te lleve? Ante esto, Fang Anju puso los ojos en blanco y dijo con impaciencia, como si solo estuviera preguntando. No necesito tu ayuda, y tampoco ayudes a nadie más. Volar con alguien que usa la técnica de control de espada cegaramente consumir una gran cantidad de poder espiritual. Debes esforzarte por traer honor a la residencia Fang tanto como sea posible. Sus palabras también sirvieron como recordatorio para los otros discípulos de la familia Fang. Fang Wang sacudió la cabeza con una sonrisa irónica y no dijo nada más. Mientras tanto, la gente ya había comenzado a acercarse a Wanlin Feng y pronto se formó una larga cola. Souzue llevó al grupo a alinearse. Aprobar. La voz de Wanlin Feng sonó desde adelante y Fang Wang vio a un hombre saltar en el aire. Una espada voladora salió volando de la bolsa de almacenamiento en su cintura, se expandió rápidamente y aterrizó bajo sus pies, llevándolo hacia el horizonte. Esta escena causó revuelo entre los espectadores, haciéndolos anhelar aún más la puerta del gran abismo. Un joven de la residencia Fang llamado Fang Mo comentó, si uno puede dominar la técnica de control de la espada, no podría lograr la puntuación más alta. Souzue lo miró y dijo, no es tan simple. ¿Cómo sabes cuánto dura el viaje y si hay bestias mágicas o demonios espirituales obstruyendo la ruta en el cielo? Al escuchar esto, Fang Mo se rascó la cabeza y sonrió tímidamente. La primera parte de la evaluación transcurrió rápidamente, con una media de diez respiraciones por persona. Fang Wang y su grupo no estaban muy atrás en la cola, por lo que esperaron pacientemente. Según el acuerdo de Souzue, Fang Wang iría primero y ella sería la última, lo que facilitaría el cuidado de todos los demás. Esta cuidadosa planificación hizo que Fang Wang dudara si ella realmente era una cultivadora demoníaca. ¿Podría un cultivador demoníaco convertirse en un Danoroblen moro? ¿Podría estar engañándolo? Fang Wang reflexionó en su corazón, encontrándose cada vez más incapaz de ver a través de Souzue. Desde que se aclimató a su renacimiento, se había vuelto insondable, como en las noches recientes cuando él escuchaba el sonido de sus pasos alejándose, sin saber qué estaba haciendo. Había considerado si adular a Souzue como un loco, con la esperanza de obtener más métodos de cultivo, pero rápidamente descartó la idea. Aparte de la duda de si Souzue caería en la trampa, tampoco quería degradarse. Además, no podía seguir completamente el camino de Souzue. Dado que Souzue había renacido, significaba que ella había fallado en su vida anterior y él debía forjarse un camino aún más fuerte. El tiempo pasó rápidamente mientras Fang Wang se perdía en sus pensamientos. Poco a poco, le llegó el turno a él de someterse a la evaluación. Había notado anteriormente que la luz que cada persona podía evocar de la piedra espiritual variaba, y más de la mitad de ellos no podían hacer que la piedra espiritual se iluminara en absoluto. Habiendo cultivado el poder espiritual, naturalmente no estaba preocupado, sólo tenía curiosidad sobre qué tan brillante sería la luz que podría evocar. Sospechaba que cuanto más brillante era la luz, mejor era el talento. Caminó hacia Wang Lin Feng y puso su mano derecha sobre la piedra espiritual en la mano de Wang. Una sensación fría penetró en su palma, seguida de una fuerza de succión que tiraba del poder espiritual dentro de su cuerpo. No ofreció resistencia y, cuando el poder espiritual entró en la piedra espiritual, estalló en luz. Aprobar. Wang Lin Feng habló, su expresión sin cambios. Fang Wang también estaba un poco decepcionado, la luz era claramente más brillante que la de los que le precedieron, pero no parecía indicar aptitud, tal vez sólo estaba relacionada con el nivel de cultivo. Sin pensar mucho en ello, después de saludar con el puño a Wang Lin Feng, caminó hacia el lago. De un salto, saltó al lago, pisó su superficie y se alejó rápidamente. Esta escena no llamó la atención de los discípulos de la secta Taijuan, ya que otros habían hecho lo mismo antes, ya que no todos conocían la técnica de control de la espada. Wang Lin Feng llamó a otro discípulo para que ocupara su lugar, luego se giró para observar cómo la figura de Fang Wang se deslizaba sobre la superficie del lago como un cisne, luego pisó la pared del acantilado, trepando con facilidad como si estuviera en un terreno llano. La actuación de Fang Wang levantó el ánimo de Fang An Yu y los demás. Pase lo que pase, con Fang Wang allí, la residencia Fang no perdería la cara. Aunque no tenían reputación aquí, todavía había una pizca de orgullo en sus corazones. Impresionante. Wang Lin Feng murmuró para sí mismo mientras observaba a Fang Wang llegar a la cima, con los ojos llenos de agradecimiento. Este grupo de discípulos es extraordinario. Podría surgir alguien en el nivel de un discípulo senior de una sola escuela. ¿Quién sabe quién se apoderará de ese arma espiritual de grado superior y dominará los vientos y las nubes? Mientras tanto, Fang Wang estaba en la cima de la montaña, la brisa agitaba su traje blanco ajustado, con los mechones de cabello al lado de su cien volando hacia atrás, revelando su hermoso rostro. Al mirar las magníficas llanuras que tenía delante, Fang Wang quedó asombrado por el paisaje que se desarrollaba detrás de la montaña, con dos hileras de imponentes montañas que se extendían hasta el horizonte y una vasta llanura entre ellas como si estuviera dividida por la espada de un inmortal. Fang Wang no tuvo mucho tiempo para admirar la vista. Saltó, el viento rugió a su lado mientras caía, y justo antes de tocar el suelo, sacó su espada atesorada, girándola en el aire para clavarla en la ladera de la montaña. Cuando el Sword Blade atravesó la roca y los escombros volaron, su descenso se ralentizó significativamente. La espada atesorada en la que había gastado una fortuna era merecidamente dura. A menos de cinco pies del suelo y casi detenido, inmediatamente se empujó por el acantilado, liberando la Sword Blade de la montaña, volteando en el aire y aterrizando firmemente en la hierba. Envainó su espada y corrió en la dirección señalada por la grúa en el cielo. Aunque la técnica de control de la espada de gran perfección podría permitirle volar con esta espada, fue una gran pérdida de energía. Como ésta no era una espada mágica y no podía canalizar el poder espiritual, sólo estaba envuelto y manipulado por ella, no planeaba usarla prematuramente. Tuvo la premonición de que podría haber una batalla al final de este camino. Si se tratara simplemente de quien podría correr más lejos, sería sólo una simple prueba de poder espiritual. La puerta del gran abismo no sería tan apresurada. Fan Wang corrió a través de las llanuras, empleando el paso sin sombras con el apoyo del poder espiritual que consumía mucho menos que volar con la espada. Su velocidad superó la de un caballo veloz y, a primera vista, parecía como si sus pies apenas tocaran el suelo, la gente pasaba y la hierba volaba. Pronto. Fan Wang vio dos figuras. Estaban luchando cerca de la pared de la montaña más adelante en el lado izquierdo. Sus movimientos eran extremadamente ágiles. Uno empuñaba una cimitarra que cortaba como un rayo. El otro sostenía un abanico doblado, desatando vientos ardientes que incendiaban la hierba en un radio de tres metros. Fan Wang sólo echó un vistazo rápido, sin detenerse. De hecho, un camino tan largo para una evaluación cegaramente no fue tan simple como parecía en la superficie. Un silbido atravesó el aire sobre la cabeza de Fan Wang. Levantó la vista y encontró a una mujer vestida de amarillo, con un sombrero de bambú y un velo blanco, con tres vainas en la espalda, el atuendo de una heroína errante. Lo más importante es que, en lugar de volar sobre una espada, viajaba sobre una calabaza roja brillante. Eso fue también. Fan Wang la envidiaba, definitivamente era un artefacto mágico, y su nivel de cultivo debe ser bastante alto, probablemente en la octava o novena capa del reino de cultivo de Yi. Después de unas pocas miradas, continuó a toda velocidad su camino, sin prisa por alcanzarlo. En el cielo. Geuli estaba sobre su preciosa calabaza, mirando a lo lejos con una mirada distraída. Incluso detrás del velo, sus ojos eran capaces de provocar pensamientos salvajes. De repente, pareció percibir algo, al girar la cabeza vio a un hombre vestido de negro, también con un sombrero de bambú, acercándose rápidamente con una espada voladora. Pronto pasó junto a ella a una velocidad asombrosa. Reino de cultivo de Yi, capa 9. Parece que mi padre tenía razón, la puerta del gran abismo está en ascenso. Pero no tengo intención de perder contra mis compañeros. Geuli resopló fríamente y comenzó a acelerar. Capítulo 13. Al otro lado de las llanuras, Fang Wang mantuvo su propio ritmo, habiendo sido superado por siete personas hasta ahora, pero no tenía prisa, incluso quería ver si Zhou Sue podía alcanzarlo. Entre los ocho restantes de la residencia Fang, estimó que sólo Zhou Sue podría alcanzarlo. Aunque Fang Anju había cultivado el poder espiritual, todavía era simplemente un artista marcial y escalar esa alta montaña por sí sólo sería suficiente para dejarlo perplejo y mucho menos para alcanzar este punto. Como había dicho Zhou Sue, la evaluación aquí estaba dirigida a aquellos con cierta base en el cultivo, no era para que la gente común se mezclara. El tiempo siguió pasando. Media hora más tarde, Fang Wang vio surgir una majestuosa niebla en el horizonte, con vagos contornos de cadenas montañosas visibles, imponentes y misteriosas. Frente a estas cadenas, las altas montañas a ambos lados de las llanuras simplemente no tenían comparación. A primera vista, Fang Wang pensó en la puerta del gran abismo. ¿Podría ser que el área más adelante fuera la tierra de la secta de la gran puerta del abismo? Fang Wang pensó con anticipación. Pronto, vio a muchas personas detenidas frente a un acantilado. Cuando estaba a punto de detenerse, escuchó a alguien gritar, me rindo. Mientras las palabras caían, un rayo de luz verde descendió del cielo, pasó rozando a la persona, un hilo de luz verde se separó, envolvió a la persona y se lo llevó volando, desapareciendo rápidamente en la espesa niebla frente al acantilado. ¿Fue eso un artefacto mágico? Incluso con la vista de Fang Wang no podía ver qué era en realidad. Fang Wang fue a un lugar desierto, se paró al borde del acantilado y miró hacia abajo. No tenía fondo y estaba completamente oscuro abajo, mientras que los lados estaban envueltos en una densa niebla. Miró hacia arriba, calculando que para llegar a las montañas detrás de la niebla estaría al menos a diez millas de distancia. Debe volar. Fang Wang volvió la cabeza para mirar a su alrededor. Algunas personas que anteriormente habían usado la técnica de control de espada ahora también estaban perdidas. A juzgar por sus miradas cansadas, su poder espiritual probablemente se había agotado, algunos incluso se sentaron en el lugar, tomando elixires. ¿Era esto también posible? Fang Wang no estaba poco convencido, pero interiormente se maravilló ante la diferencia entre aquellos de familias prominentes. ¿Qué estás mirando? Se te ha acabado el poder espiritual. Una voz familiar vino detrás de él y Fang Wang se giró para ver a Zhou Sui aterrizando frente a él con una espada voladora. Fang Wang tenía curiosidad. ¿De dónde vino esta espada voladora? Zhou Sui no saltó de la espada voladora sino que agitó su mano. Una delgada espada voladora salió volando de su bolsa de almacenamiento y Fang Wang extendió la mano para atraparla. Tan pronto como agarró la espada, pudo sentir el poder espiritual en su interior. Esta no era una espada ordinaria, era una espada mágica. Fang Wang miró sorprendido a Zhou Sui y preguntó, ¿de dónde sacaste esto? Los labios de Zhou Sui se curvaron hacia arriba, agitó la mano con desdén, se giró y se fue volando, desapareciendo en la niebla en un abrir y cerrar de ojos. Fang Wang recordó el anterior intercambio de golpes entre dos figuras. ¿Podría Zhou Sui haberlo robado? De hecho, tal acción estaba muy en consonancia con un cultivador demoníaco. Fang Wang no se detuvo más en eso y conectó directamente su poder espiritual con la espada. Luego, saltó y la espada voladora aterrizó bajo sus pies, llevándolo hacia la niebla. La técnica de control de la espada de la gran perfección le permitió controlar fácilmente la espada. Por supuesto, también fue porque esta espada no era un artefacto demasiado poderoso. Según Zhou Sui, los artefactos poderosos eran difíciles de someter y los cultivadores necesitaban cultivar su tesoro de espíritu de vida para manipularlos bien. Voz, voz, voz. El fuerte viento pasó silbando por su rostro y Fang Wang sonrió. El vuelo de la espada fue realmente supremo. Con los pies sobre la espada voladora y de cara al viento, su ánimo se levantó, de pie con orgullo en el firmamento. Un espíritu audaz brotó de su pecho. No es de extrañar que la gente buscara el camino de la cultivación. Al entrar en la niebla, Fang Wang de repente escuchó algunos ruidos inusuales e inmediatamente sacó la espada atesorada de su cintura. Un halcón negro saltó repentinamente, sus garras apuntaban ferozmente hacia él a una velocidad que superaba la de los mejores artistas marciales del mundo pugilístico. Fang Wang levantó la mano y cortó, su poder espiritual se condensó en sword y cortó al halcón. El halcón negro se convirtió en humo y se disipó, lo que provocó que Fang Wang levantara una ceja. No era un ser vivo. Parecía que era parte de la evaluación. Fang Wang continuó controlando su espada voladora hacia adelante mientras mantenía una defensa vigilante. Halcones negros emergían de vez en cuando desde varias direcciones a medida que avanzaba, cada uno de ellos tratado suavemente por él. No fue demasiado difícil. Mientras avanzaba y atravesaba la densa niebla, contempló una majestuosa cadena de montañas que parecían alzarse sobre las nubes. Los atisbos se alzaban detrás de la cadena montañosa, el más alto llegaba hasta las nubes, demasiado alto para que él pudiera medirlo. Sobre la cabeza de Fang Wang, una hilera de grullas blancas mostraba el camino. Siguiéndolos, aterrizó en un vasto espacio abierto donde Zhou Sue ya estaba esperando. Después de aterrizar, Fang Wang agarró la espada voladora en su mano y escaneó el área. Aparte de los discípulos de la secta Taiyuan que custodiaban el frente, había un total de 16 examinados presentes, cada uno de ellos con un aspecto formidable. Heuli miró a Fang Wang y no le prestó mucha atención. Recordó a este niño, que había corrido a pie, estaba claro que su familia no era muy rica, al menos no una amenaza para sus próximos objetivos. Zhou Sue caminó junto a Fang Wang y exclamó, tan rápido que pensé que necesitarías algo de tiempo para acostumbrarte. Fang Wang sonrió y respondió, tomó un poco de tiempo. Los dos permanecieron juntos, conversando en voz baja, mientras los demás se dispersaban, sin acercarse el uno al otro. El tiempo siguió fluyendo. Los cultivadores, uno tras otro, cruzaron la niebla y aterrizaron en este espacio abierto. Fang Wang notó que incluso los más débiles entre ellos llevaban el aura de al menos el quinto nivel del reino de cultivo de Yi, lo que lo dejó con profundas reflexiones. No es de extrañar que el trato aquí sea mayor, todos ellos son los mejores estudiantes. Una hora más tarde. El número de discípulos de nivel básico en este lugar ya había superado los 50, el asombro llenó el corazón de Fang Wang. Solo en este lugar hay 50 personas, además de los que aprobaron antes, al menos 500 personas aprobaron la evaluación de ingreso, y esto es solo en la ciudad de Taiyuan. ¿Cuánto mayor debe ser el número de discípulos reclutados por la ciudad de Taiyuan? ¿Miles cada 5 años? Es por eso que elegí la Puerta del Gran Abismo. Dentro de 100 años, la Puerta del Gran Abismo se convertirá en la secta más fuerte de Dai. La voz de Zhou Sui llegó hasta él, empleando la técnica de transmisión de sonido, lo que provocó que Fang Wang inevitablemente girara la cabeza para mirarla. ¿La secta más fuerte? Fang Wang le creyó. Después de todo, Zhou Sui era un individuo renacido y esperaba aún más sus propios años de cultivo en la Puerta del Gran Abismo. Pasó un tiempo y, de repente, una grulla blanca descendió del cielo. Acostado en la parte trasera de la grúa se encontraba inesperadamente un anciano bajo y regordete. Fang Wang había notado la grulla blanca antes, pero no vio que había una persona en su espalda. Cuando la grulla blanca aterrizó, el anciano regordete y bajo se sentó lentamente. Aunque estaba vestido con la túnica Dao de la Puerta del Gran Abismo, parecía fuera de lugar y descuidado sin aire de inmortalidad. Al ver el comportamiento del otro hombre, Fang Wang instantáneamente lo etiquetó como un individuo altamente calificado en su corazón. Esta persona debe ser muy poderosa. El anciano bajo y regordete se acarició la barba, escudriñando a todos los presentes antes de sonreír y decir, no está mal, no está mal, un total de cincuenta y dos personas. Parece que mi Puerta del Gran Abismo está en ascenso. Tienes el potencial. Convertirnos en discípulos filiales de Greta Beskett con sólo llegar aquí. Dentro de la Puerta del Gran Abismo, el estatus y el tratamiento se dividen de menor a mayor en discípulos de la secta externa, discípulos de la secta interna, discípulos de la secta, discípulos portadores de espadas y discípulos directos. Los discípulos de la secta externa y los discípulos de la secta interna también pueden elegir un linaje para cultivar. Adentro, comenzando como sirvientes, mientras que los discípulos de la rama pueden elegir directamente un maestro en la cima de su linaje elegido. Todos escucharon atentamente, haciendo que el anciano regordete y bajo sonriera con satisfacción. Permítanme presentarme. Soy un anciano reverenciado de un linaje, pueden llamarme Greedy Sleeper. No se rían de mi nombre, en el mundo del cultivo, tiene una gran reputación, dijo el anciano bajo y regordete. También conocido como Greedy Sleeper, con una risa orgullosa. Un joven vestido de azul mostró respeto y admiración mientras se inclinaba y decía, de hecho, he oído hablar del ilustre Greedy Sleeper. Se dice que, hace cien años, en la gran guerra entre el bien y el mal, tú solo, con una espada, entró en la montaña del demonio antiguo y mató a más de mil cabezas de demonios. Esa batalla debilitó significativamente la moral del camino demoníaco y permitió que la paz llegara temprano. Al escuchar esto, Greedy Sleeper no pudo evitar levantar la barbilla con aire de superioridad. Heuli miró al joven de azul y, aunque su rostro estaba cubierto por un velo, una clara mirada de desdén era evidente en sus ojos. La mayoría de la gente miraba con rostros llenos de admiración. Claramente era la primera vez que escuchaban esta leyenda. Fang Wang pensó para sí mismo que éste realmente parecía ser un individuo altamente calificado. Probablemente una de las figuras más importantes de Greta Bessgate. Puede parecer casual y descuidado, pero debe ser muy feroz cuando es importante. Muy bien, volvamos al asunto que nos ocupa. Ya os habéis convertido en discípulos filiales y ahora podéis competir por discípulo portador de espada y discípulo directo, Greedy Sleeper se aclaró la garganta y dijo con tono serio. Una mujer no pudo evitar preguntar, ¿podemos competir directamente para convertirnos en discípulos directos? Tal precedente no existe entre las nueve grandes sectas. Los otros descendientes de grandes familias murmuraron en voz baja, pareciendo emocionados. Greedy Sleeper dijo con orgullo, ese solía ser el caso, pero de ahora en adelante es diferente. Greta Bessgate está rompiendo viejas convenciones para ayudar mejor a los genios en su crecimiento. Todos ustedes están dentro del reino de cultivo de Yi y pueden competir por ahora, aquellos que deseen convertirse en discípulos directos pueden dar un paso adelante y luchar contra todos los demás. Si ganan, se convertirán en discípulos directos y los cinco mejores podrán convertirse en discípulos portadores de espadas. Lucha contra todos. Ante estas palabras, todos guardaron silencio. Fan Wang instintivamente miró a Zhou Sui y le preguntó con los ojos si tenía la intención de competir. Zhou Sui asintió lentamente con la cabeza, pero había un ligero ceño fruncido en su frente, claramente tomado por sorpresa. ¿Podría ser que esta persona no fuera discípula de Greta Bessgate en su vida anterior? Fan Wang no pudo evitar burlarse en su corazón. Comenzó a dudar de las intenciones de Zhou Sui hacia la puerta del gran abismo. Heuli habló, puedo preguntarle al anciano, si hay más de una persona que quiere convertirse en un discípulo directo, ¿quién competirá contra todos? Esta pregunta provocó que una docena de personas asintieran, todas ellas llenas de confianza. Greedy Slipper sonrió crípticamente y dijo, eso depende de ti. Un discípulo directo también tiene la autoridad para hacer cumplir las leyes y administrar discípulos dentro del mismo linaje, por lo que debes tener la capacidad de imponer respeto. Heuli inmediatamente dio un paso adelante y declaró, mi nombre es Heuli, de la familia Luo Bei Heu. He estado cultivando durante doce años y he alcanzado el noveno nivel del reino de cultivo de Yi. Aprendí la técnica de las cinco espadas sagradas de mi padre Heu Tianxion y yo deseo convertirme en un discípulo directo. ¿Quién no está de acuerdo? La familia Luo Bei Heu. La mayoría de las personas presentes se conmovieron, lo que hizo que Fan Wang sintiera curiosidad por la fuerza de la familia Luo Bei Heu. El hombre que llevaba un sombrero de bambú, con los brazos cruzados sobre el pecho, tarareó, la familia Luo Bei Heu está realmente calificada. Démosle esta oportunidad y estoy interesado en ver si su técnica de las cinco espadas sagradas puede dominar a todos los adversarios del mismo reino. Con eso, nadie se atrevió a levantarse. Fan Wang suspiró para sus adentros, preguntándose cuando la familia Fang de Southern Hills tendría tanta influencia. Date prisa, los beneficios de ser un discípulo directo están más allá de tu imaginación. Mis talentos físicos no coinciden con los tuyos. Tengo muchas oportunidades por las que luchar, pero es diferente para ti. Tu camino hacia la cultivación no siempre puede depender de mí, a menos que tú. También quiero convertirme en un cultivador demoníaco. En cuanto a la familia Luo Bei Heu, serán aniquilados en no más de 20 años y no te amenazarán. Llegó el mensaje transmitido de Zhou Sui. Fang Wang había estado preparado durante mucho tiempo, se habría levantado incluso sin la insistencia de Zhou Sui, pero sus palabras aliviaron parte de su carga. Lo pensó detenidamente, luego Fang Wang se levantó y dijo, no estoy de acuerdo. Al instante, todas las miradas se posaron en él, lo que hizo que su corazón diera un vuelco, pero aún así fingió estar sereno y miró fijamente a Heu Li. Capítulo 14 ¿Quién eres? Heu Li miró fijamente a Fang Wang, con sus delicadas cejas muy fruncidas mientras lo evaluaba. Cualquiera que se atreva a dar un paso adelante en este momento debe ser extraordinario. ¿Podría haberlo subestimado y este joven en realidad tenía una experiencia importante? Todos examinaron a Fang Wang, incluido Greedy Sleeper. Fang Wang dijo con calma, mi nombre es Fang Wang. ¿Qué tal si primero tenemos un concurso amistoso? El ganador tendrá derecho a desafiar a todos los demás solo. ¿Qué dices? Tan pronto como habló, algunas personas empezaron a gritar. Todos los presentes provenían de una familia de cultivadores y, aunque dudaron en tomar la iniciativa, estaban emocionados de ver a alguien desafiar la autoridad de Heu Li. La mayoría de las personas desconfiaban de la reputación de la familia Lobe y Heu, pero el resto era simplemente cauteloso, temiendo que ni siquiera calificaran para ser un discípulo portador de espadas y competían por una posición de discípulo directo demasiado precipitadamente, potencialmente abrumados antes. Podrían mostrar su fuerza frente a un asedio de 51 personas. El durmiente codicioso se quedó quieto, retorciéndose la barba con una expresión de disfrute en su rostro. No dio señales de intervenir. Heu Li dio un paso adelante, sacando una espada delgada detrás de su espalda con dos dedos de ancho y cuatro pies de largo, la hoja brillando con una luz fría. Entonces intentémoslo. Dijo Heu Li con firmeza, levantando su espada hacia Fang Wang. Fang Wang levantó su brazo derecho y levantó la espada voladora en su mano, pero la soltó rápidamente y la espada voladora flotó en el aire. Heu Li entrecerró los ojos e inmediatamente blandió su espada, desatando un corte con el poderoso e imparable y de espada, levantando nubes de polvo mientras avanzaba hacia Fang Wang. Con un rápido movimiento de su mano derecha, la espada voladora de Fang Wang estalló con una velocidad aterradora, un brillo frío que atravesó el y de espada que se acercaba y disipó el aire turbulento, deteniéndose a centímetros de la frente de Heu Li en prácticamente ningún momento. La ráfaga del viento de la espada arrancó el sombrero de bambú de Heu Li, arrancando también su velo, revelando un rostro increíblemente hermoso, que en ese momento tenía una expresión de sorpresa. Al mirar la espada voladora suspendida ante su rostro, Heu Li se puso rígida, sus pupilas reflejaban la punta de la espada como estrellas titilantes que emitían una luz fría y un sudor frío goteaba en su frente. Todos se sorprendieron, incluido Zhou Sue, quien no pudo evitar levantar una ceja. Parece que tenía razón acerca de él, pero la técnica de control de espada de este niño. Según la actuación de Fang Wang esa noche, Zhou Sue sintió que su verdadera fuerza no se limitaba a lo que mostraba su nivel de cultivo, razón por la cual ella lo había empujado hacia adelante. El dominio de Fang Wang de la técnica de control de la espada fue una agradable sorpresa para ella, esa velocidad era algo que incluso algunos cultivadores en el reino de la escultura del alma podrían no lograr. De hecho, en aquel entonces Fang Wang usaba una espada ordinaria, pero ahora tenía una espada mágica en la mano. Sin embargo, esta espada mágica era de la variedad más común, pero logró ejercer tal poder con ella. ¿Qué tan alto era el potencial de este niño? El durmiente codicioso también se sorprendió, mirando intensamente a Fang Wang, con los ojos prácticamente brillando. ¿Qué control tan dominante, una velocidad tan feroz, para poder detenerme instantáneamente, incluso yo casi no reacciono a tiempo? El greedy sleeper estaba interiormente alarmado, pensando que si Heuli moría aquí, causaría grandes problemas. La familia Lobe y Heu no era alguien a quien se podía provocar a la ligera. Tenía que permanecer alerta, observando de cerca a Fang Wang, temiendo que el joven golpeara demasiado fuerte. Los discípulos de la secta Taijuan detrás de él tenían expresiones como si hubieran visto un fantasma. ¿Estaba este niño realmente en el reino de cultivo de Lee? Fang Wang no miró a Heuli, pero escaneó a los demás y preguntó, estoy aquí para ser candidato a discípulo directo, alguien se opone. Nadie se atrevió a responder, todos lo miraban como si se enfrentaran a un enemigo formidable, incluso sacando silenciosamente sus artefactos mágicos. Los labios de Sou Sué se curvaron en una pequeña sonrisa, pensando para sí misma, la tenacidad de este niño es impresionante. Por lo general parece reservado, pero tiene tanta presencia en un momento de contención. ¿Qué alturas podría haber alcanzado en su vida anterior si lo hubiera hecho? ¿Murió la noche de la masacre? Mientras pensaba, también sacó un artefacto mágico, que era el talismán amarillo utilizado anteriormente por el taoísta Nghi. Fang Wang vio esta acción y su corazón dio un vuelco. No vas a hablar en serio, ¿verdad? Hey, estamos del mismo lado. La mano derecha de Fang Wang se giró hacia adentro y la espada voladora que flotaba frente a la frente de Heuli se retrajo bruscamente y aterrizó nuevamente en la palma de su mano. El corazón de Heuli latía como un tambor mientras miraba a Fang Wang, pareciendo aturdida. En ese momento sintió la presencia de la muerte. Si hubiera querido matarla, ella sin duda no habría podido esquivarlo. ¿Por qué la brecha entre ellos era tan grande? Ni siquiera había tenido la oportunidad de usar su técnica de las cinco espadas sagradas. En ese momento, recordó las palabras de su padre, la secta Taijuan tiene potencial para la grandeza y es probable que surjan individuos excepcionales. Una vez allí, no debe ser descuidado. Fang Wang no prestó atención a los pensamientos de Heuli. Al ver a los demás cambiar de posición para rodearlo, supo que depender únicamente de la técnica de control de la espada era insuficiente para la situación actual. Decidiendo esto, apuñaló la espada voladora que sostenía en el suelo y enfrentó el cerco con las manos vacías. ¡Locura! Este fue el sentimiento compartido por todos. Justo cuando alguien estaba a punto de perder la paciencia, Fang Wang levantó su mano derecha, con la palma hacia abajo. Auge. Un aura dominante surgió de Fang Wang, el polvo se arremolinaba bajo sus pies. Detrás de su cabeza se materializaron tres bolas de fuego, parecidas a soles en miniatura, mientras su túnica se hinchaba y su expresión se volvía severa. Esto es. ¿Cómo es esto posible? Los rostros tanto de Gritty Slipper como de Sousue mostraron asombro, el primero gratamente sorprendido, el segundo puramente sorprendido. Escritura de Solaris. La afirmación de Sousue de que no lo había dominado antes de ascender fue un engaño para intimidar a Fang Wang cuando en realidad había cultivado la escritura Solaris hasta el sexto nivel, sólo para abandonarla más tarde por otras razones. Sólo en el sexto nivel le tomó décadas. ¿Cuánto tiempo lleva cultivándose Fang Wang? Al mirar las tres llamas detrás de la cabeza de Fang Wang, quedó claro que no acababa de dominar el primer nivel. De repente sospechó que Fang Wang podría haber alcanzado el séptimo nivel que ella no había alcanzado. No es de extrañar que el cultivo de este niño haya crecido tan rápidamente. Incluso ha progresado hasta tal punto en las escrituras de Solaris y sólo ha pasado poco más de un mes. En realidad, un genio así nació en Dai. Sousue de repente sintió el poder del destino. Quizás una fuerza invisible estaba influyendo en el destino de la familia Fang. En esta vida, desde que Fang Wang sobrevivió, los tiempos estaban a punto de cambiar. Aunque a Sousue le pareció increíble, no estaba más allá de su aceptación. Después de todo, ella había ascendido y había visto seres aún más monstruosos. Ataque. El hombre vestido de negro con un sombrero de bambú tomó la iniciativa. Mientras hablaba, golpeó ferozmente el suelo. El baúl de libros que tenía en la espalda se abrió y una lluvia de flechas negras se disparó hacia Fang Wang. Los demás inmediatamente desplegaron sus hechizos, todos optando por ataques de largo alcance. Incluso Sousue hizo su movimiento, su talismán amarillo estalló en docenas de rayos dorados de luz. En un instante, luces multicolores envolvieron a Fang Wang. Los ojos de Fang Wang se entrecerraron y, con un fuerte apretón de su puño derecho, las tres bolas de fuego detrás de él se abrieron de golpe, transformándose en un rugiente mar de llamas que se desvaneció, dispersando los hechizos entrantes y los artefactos mágicos desde todas las direcciones con un espectacular cortafuegos. Al segundo siguiente, Fang Wang, utilizando Shadow Step, rompió el cerco. Como practicante de la gran perfección de noveno nivel de las escrituras Solaris, ya no temía a las llamas. En solo tres pasos, llegó a un cultivador. Golpeó con la palma tan rápido como el viento y con el impulso de un trueno. Estallido. El cultivador fue enviado directamente a volar, vomitando sangre en el aire. Fang Wang se dio la vuelta con una patada dirigida a la cultivadora que estaba a su lado. No era solo un cultivador, sino también un artista marcial. La reacción de su cuerpo físico fue extremadamente rápida. Con el poder espiritual condensado en su pierna derecha, le dio una patada directamente en la cara, provocando que se desmayara en el acto. Continuó su ataque hacia la siguiente persona. Tenía que derrotar a todos sus oponentes en el menor tiempo posible porque su poder espiritual era limitado y no podía mantener tal intensidad por mucho tiempo. El poder espiritual de Solaris de las escrituras de Solaris era extremadamente dominante. Fang Wang usó el poder espiritual de Solaris para ejecutar la palma del dragón verdadero, no produciendo un hi verdadero con forma de dragón, sino más bien un magnífico dragón de fuego que arrasó, aplastando a varios cultivadores. El hombre de negro con el sombrero de bambú intentó atacar furtivamente a Fang Wang por detrás, con la esperanza de cogerlo con la guardia baja. Sin embargo, Fang Wang esquivó el paso sin sombras, lo que provocó que el bastón del hombre no golpeara nada. Fang Wang se dio la vuelta y lo golpeó con una True Dragon Palm. Aunque lo esquivó, los cultivadores detrás de él no tuvieron tanta suerte. Varios más fueron enviados volando, con sus cuerpos en llamas. Los discípulos de la secta Taijuan que observaron la batalla ayudaron a rescatar a estos nuevos discípulos en llamas. Para su horror, encontraron que el fuego era difícil de extinguir, lo que los obligó a usar hechizos. Afortunadamente, las llamas desaparecieron repentinamente, lo que les permitió dar un suspiro de alivio. Eso fue obra de Fang Wang. Como maestro de la gran perfección de noveno nivel de las escrituras de Solaris, podía controlar el fuego verdadero de Solaris hasta sus límites máximos. También tenía cuidado de quemar a estas personas hasta morir. En menos de diez respiraciones, la mitad de los participantes ya habían perdido su capacidad de luchar. Todos los cultivadores restantes dieron un salto hacia atrás, sin atreverse a dejarlo acercarse. Fang Wang era rápido como una flecha, buscando continuamente objetivos. Su True Dragon Palm era demasiado abrumadora, nadie podría resistir su filo. Cuando Zhou Sui apareció frente a él, Fang Wang no se contuvo. Los dos actuaron como si no se conocieran. Zhou Sui realmente intercambió palmas con él. Auge. Cuando sus palmas se encontraron, se levantó un viento feroz. Fang Wang frunció el ceño, sintió un poder espiritual siniestro que era como una serpiente venenosa que intentaba erosionar su poder espiritual de Solaris. Afortunadamente, su poder espiritual de Solaris era lo suficientemente fuerte. Greedy Sleeper no pudo evitar mirar hacia Zhou Sui, sus ojos se iluminaron mientras pensaba que aquí había otro genio. Inmediatamente contó a Zhou Sui entre los discípulos que empuñaban espadas. Tan pronto como este pensamiento cruzó por su mente, Zhou Sui fue enviado a volar, vomitando sangre y cayendo a varios metros de distancia, luchando por levantarse después de varios intentos. Fang Wang realmente la admiraba, sus habilidades de actuación eran naturalmente perfectas. A partir de ese intercambio de palmas, casi podía estar seguro de que Zhou Sui no era más débil que él. Pensándolo bien, tenía sentido. Zhou Sui no podría haberle transmitido su técnica de cultivo más fuerte y si él estuviera en su posición, tampoco cultivaría a alguien más fuerte que él. Uno podría cuidar de sus parientes pero simplemente buscando su mejora, sin hacer todo lo posible hasta el punto de perder el control sobre su crecimiento. Con Zhou Sui derrotado, el resto no fue rival para él. La mayoría estaba en el reino de cultivo de Yi entre el quinto y octavo nivel. Sólo tres personas habían alcanzado el noveno nivel del reino de cultivo de Yi, incluidos Heu Li y el hombre vestido de negro. Pronto, sólo el hombre vestido de negro quedó luchando contra Fang Wang. La agilidad del hombre era extraordinaria, lo que dificultaba que Fang Wang lo golpeara por un tiempo. El hombre vestido de negro sintió lo mismo, incluso más frustrado. Sus hechizos se disiparon al acercarse a Fang Wang, neutralizados por las bolas de fuego detrás de la cabeza de Fang Wang, ineficaces. Después de una docena de intercambios, la True Dragon Palm de Fang Wang golpeó desde un ángulo complicado, tomando al hombre vestido de negro con la guardia baja, quien instintivamente contraatacó con una palma. Con ese intercambio, fue derrotado. Cayendo al suelo, la persona vestida de negro se agarró el pecho, tosiendo una bocanada de sangre, perdiendo la capacidad de luchar. Fang Wang se volvió para mirar a Heu Li, que no había hecho ningún movimiento y observaba desde la distancia. Al sentir su mirada, ella sacudió levemente la cabeza, indicando su rendición. Buena, muy buena. Gritty Sleeper se rió a carcajadas y gritó, Fang Wang, eres ascendido discípulo directo, el primero en la historia de la Puerta del Gran Abismo en lograr esto desde el primer día. Su voz resonó bajo el firmamento, y los discípulos de la secta Taiyuan que observaban la batalla miraron a Fang Wang con miradas complejas. La Puerta del Gran Abismo valoraba no solo el talento para el cultivo sino también para el combate, y estos dos eran a menudo inseparables. Gritty Sleeper ya estaba esperando saber qué rango produciría el espíritu del alma Fang Wang después del refinamiento espiritual, preguntándose si podría alcanzar a ese niño. CAPÍTULO XV DISÍPULO DIRECTO Al escuchar las palabras de Gritty Sleeper, Fang Wang secretamente dejó escapar un suspiro de alivio. Parecía haber terminado la batalla de manera dominante, sin embargo, después de la caótica pelea, el 80% de su poder espiritual se había agotado, solo había fingido permanecer tranquilo y tranquilo. Los cultivadores que aún no se habían desmayado miraron a Fang Wang con emociones encontradas, todos sintiendo una mezcla compleja de sentimientos. No podían creer que alguien hubiera logrado luchar contra 51 individuos por su cuenta, especialmente considerando la pequeña brecha en sus reinos y que todos provenían de familias del mundo del cultivo. Fang Wang ¿Por qué no había oído hablar de él antes? La familia Fang es increíble, pero no sé de qué lugar proviene esta familia Fang. Tan fuerte, para convertirme en un discípulo directo al entrar. Estoy completamente convencido. Ni siquiera pude bloquear uno de sus movimientos. Sus llamas podrían quemarnos hasta la muerte, obviamente se contuvo. Casi todos estaban completamente convencidos de su derrota y solo se dieron cuenta del terror del poder espiritual de Solaris después de pelear con Fang Wang. Incluso sintieron que no estaban luchando contra un cultivador del reino de cultivo de Yi, sino contra un experto en el reino de la escultura del alma. Heuli miró la figura alta y erguida de Fang Wang y, por primera vez, se sintió bastante normal al darse cuenta de por qué su padre quería que ella se uniera a la puerta del gran abismo. Si hubiera permanecido dentro de su familia, habría seguido creyéndose un genio incomparable en este mundo. En ese momento, una figura descendió del cielo como si un inmortal hubiera descendido de los cielos. Estaba vestido con una túnica dado de la puerta del gran abismo, elegante y grácil a pesar de sus sienes blancas, que solo enfatizaban su comportamiento distante del polvo mundano. Parecía tener poco más de treinta años. Gritty Sleeper giró la cabeza para mirar y se rió, hermano menor, este es el indicado, llévalo. Luego se volvió hacia Fang Wang y le presentó, este es el anciano de herencia Sao Chuangian. Ve con él para recibir las recompensas de tus discípulos directos. Fang Wang rápidamente presentó sus respetos a Sao Chuangian, quien tenía una expresión indiferente y simplemente asintió levemente. De repente, agitó la manga y una ráfaga de viento rozó sus rostros, arrastrando directamente a Fang Wang. Los dos se convirtieron en una luz de arco iris y desaparecieron entre las montañas. Esta escena llenó de envidia a los cultivadores de nivel de entrada, mientras que los labios de Sou Sué se curvaron hacia arriba, su estado de ánimo mejoró enormemente. En el futuro, está destinado a convertirse en una figura prominente en la puerta del gran abismo e incluso en el reino de cultivo Dai. En cien años, no, como máximo en cincuenta, todos ustedes se enorgullecerán de haber sido sus contemporáneos. Dijo Gritty Slipper con un toque de emoción, como si estuviera recordando el ascenso y la caída de la vida. Muy bien, ahora comenzaremos a seleccionar los cinco discípulos portadores de espada, dijo Gritty Slipper, cambiando su tono a una nota más seria mientras miraba hacia los cultivadores. Fang Wang estaba detrás de Sao Chuangian con una espada voladora, un arma de tres sang de largo bajo sus pies, su hoja brillando con hebras de luz plateada, increíblemente hermosa. Desde lo alto, mirando hacia la puerta del gran abismo, vio una gran ciudad en medio de las montañas, con discípulos de la secta Tai Yuan yendo y viniendo, todo tipo de artefactos voladores y monturas que llamaban su atención. Sao Chuangian permaneció en silencio, lo que dificultó que Fang Wang iniciara una conversación, por lo que simplemente observó el paisaje a lo largo del camino. La puerta del gran abismo era enorme, mucho más grande que Southern Hill City. El pico hacia el que se dirigía Sao Chuangian era el más alto, y sólo al acercarse se podía sentir realmente la majestuosidad de esta imponente montaña. Pronto, volando sobre sus espadas, los dos hombres aterrizaron frente a un palacio. Fang Wang levantó los ojos para ver el imponente palacio llamado Sijon Hall, custodiado por dos feroces estatuas de bestias míticas en la entrada. Detrás de él había una escalera de jade blanco con cientos de escalones que conducían a una vasta plataforma que se extendía dos o tres millas donde tres discípulos estaban limpiando. Sígueme. Sao Chuangian habló y luego entró en el Salón Sijuan, seguido de cerca por Fang Wang. Dentro del Salón Sijuan, Fang Wang observó su entorno. El salón era espacioso y luminoso, dándole una impresión de grandeza. No se exhibían armas ni adornos llamativos. La mirada de Fang Wang se dirigió a una figura en el frente, un anciano con una túnica blanca y cabello blanco cuidadosamente enrollado bajo una corona de jade. No particularmente alto pero su postura emanaba una estabilidad reconfortante, como si pudiera enfrentar cualquier calamidad de este mundo. Con las manos entrelazadas a la espalda. Hermano mayor líder de la secta, ha llegado, anunció Sao Chuangian, deteniéndose en seco. Al escuchar el título de líder de la secta, Fang Wang no pudo evitar sentirse nervioso. El líder de la secta se dio la vuelta y se sacudió las mangas. Su rostro no era tan viejo como sugería su figura, aunque no era joven, tenía el rostro de un anciano con test de niño. Fang Wang inmediatamente se inclinó y saludó al hombre, habiendo escuchado anteriormente de Soh Sué que el líder de la secta de la Puerta del Gran Abismo, Wang Yuxian, era profundamente hábil y estaba clasificado entre los cinco primeros en fuerza personal dentro de las nueve grandes sectas, sin una clasificación clara. Entre ellos. He visto tu actuación y es bastante buena. Tengo grandes esperanzas en ti. Como discípulo directo, recibirás directamente un arma espiritual de grado superior, pero antes de eso, debes elegir aquel linaje unirte, Wang Yuxian dijo con una sonrisa, pareciendo amigable y sin ningún aire de intimidación. Fang Wang respondió, deseo unirme al tercer linaje. Esto fue arreglado de antemano por Soh Sué en su camino hacia aquí, cada discípulo de la familia Fang tuvo que unirse a diferentes linajes. Al escuchar esto, Sao Chuan Qian no pudo evitar darle a Fang Wang una mirada peculiar. Wang Yuxian se rió entre dientes y dijo cálidamente, Fang Wang, parece que estás bien informado sobre la Puerta del Gran Abismo. Sin embargo, debo aclarar que aunque la herencia del tercer linaje es de hecho la más profunda entre los nueve linajes, su situación actual es particular. Y en términos de fuerza general, ocupa el octavo lugar. La clasificación de un linaje puede afectar sus recursos, así que piénselo detenidamente. Al escuchar que la herencia era la más profunda, Fang Wang inmediatamente asintió, elijo el tercer linaje. Sao Chuan Qian negó levemente con la cabeza, pero no habló. Wang Yuxian asintió con la cabeza, luego levantó su mano derecha, desde dentro de sus mangas salieron tres rayos de luz, flotando sobre el salón, que eran una espada larga verde, una flauta de jade y un abanico plegable. Estas tres son todas armas espirituales de grado superior, bastante similares entre sí, elige según con cuál sientas una conexión, dijo. Wang Yuxian hizo una breve introducción y luego esperó a que Fang Wang eligiera. Fang Wang no dudó y eligió directamente la espada, ya que eso era lo que mejor hacía. Se concentraría en aprender otras técnicas secretas y desarrollar otros artefactos mágicos más adelante. Para establecerse como cultivador, no se puede confiar únicamente en un único artefacto mágico. Wang Yuxian agitó una mano y la espada larga verde aterrizó en las manos de Fang Wang, la espada era completamente verde, como si estuviera forjada con jade verde, y la hoja no estaba afilada. Al sostenerlo con ambas manos, sintió una sensación refrescante que calmó su corazón. Notó dos caracteres grabados en la empuñadura de la espada. Injun. No uses este artefacto mágico precipitadamente antes de llegar al reino del refinamiento espiritual, ya que es fácil sufrir una reacción violenta, le advirtió Wang Yuxian. Sao Chuan Kian se dio la vuelta y dijo, vamos. Te llevaré a recoger la recompensa por un discípulo directo. Fang Wang enfundó apresuradamente la espada, presentó sus respetos a Wang Yuxian y siguió los pasos de Sao Chuan Kian. Al observar la figura en retirada de Fang Wang, la sonrisa de Wang Yuxian nunca se desvaneció, y una vez que los dos abandonaron el Salón Si Yuan, murmuró para sí mismo, ha surgido otro genio, parece que la puerta del gran abismo está en ascenso. Es una lástima que haya entrado. La secta llega tarde y no podrá aprovechar la afortunada oportunidad que se avecina. Después de abandonar el Salón Si Yuan, bajo el liderazgo de Sao Chuan Kian, Fang Wang fue al Salón Administrativo del Pico Principal y recibió el colgante de jade del discípulo directo, luego al Salón de Artefactos Mágicos, donde recogió una bolsa de almacenamiento, una espada voladora, 100 papeles talismán y 10 piedras espirituales. La recompensa no terminó ahí, también fueron al Elixor Hall, donde recibió 10 botellas de elixires de energía espiritual. Sao Chuan Kian también le informó sobre la situación del tercer linaje, que tenía un total de más de 2.000 discípulos, incluidos los discípulos de la secta externa. Actualmente, había cuatro discípulos directos en el tercer linaje y con Fang Wang, ahora eran cinco. Por encima de los discípulos directos estaban los discípulos principales del linaje único y por encima de ellos, el discípulo principal de la puerta del gran abismo. El discípulo principal de un linaje único tenía las calificaciones para heredar la que el discípulo principal de la puerta del gran abismo sería el próximo líder de la secta. Fang Wang no estaba interesado en la elevación del estatus o la posición y preguntó sobre la herencia más alta del tercer linaje. Sao Chuan Kian lo miró profundamente y respondió, la formación de espada del trueno azul de los nueve cielos. Esta matriz de espada podría considerarse la formación más fuerte de la puerta del gran abismo, capaz de ser utilizada por una sola persona y cuenta como el hechizo más poderoso, que posee un poder incomparable capaz de estabilizar el mundo. Sin embargo, hoy en día nadie puede dominar la formación de la espada del trueno azul de los nueve cielos. Fang Wang silenciosamente tomó nota de esto. Luego, Sao Chuan Kian lo llevó volando a la cima del tercer linaje, donde se vio a los discípulos meditando y cultivando por toda la montaña y había muchas puertas de piedra, cuyo contenido se desconocía. Bajo la guía de Sao Chuan Kian, Fang Wang aterrizó en un espacio abierto, donde se reunieron cientos de discípulos cultivando algún tipo de habilidad con la espada. Frente al campo abierto, una fila de distinguidos discípulos examinaban esos entrenamientos, pero cuando vieron a Sao Chuan Kian, inmediatamente se giraron y todos se inclinaron al unísono ante él. Li Yu, este es tu hermano menor, Fang Wang, ingresó a la secta hoy y ha sido reconocido por el líder de la secta. Llévalo a instalarse en su morada en la cueva, dijo Sao Chuan Kian al hombre que iba a la cabeza, y después hablando, dejó su espada, dejando atrás a Fang Wang. Li Yu, el discípulo principal del tercer linaje, parecía joven, pero en realidad tenía más de 200 años. Al escuchar las palabras de Sao Chuan Kian, los ojos de Li Yu se iluminaron y los otros discípulos detrás de él también se emocionaron y se agolparon. Discípulo directo, debe ser el más fuerte entre los nuevos discípulos de este grupo. Buen muchacho, tienes buena vista para elegir el tercer linaje, definitivamente no te decepcionarás. Jajaja, finalmente un genio notable se une al tercer linaje. Hermano menor Fang Wang, si hay algo que necesites, llámame en cualquier momento. Soy un discípulo del linaje filial, mi nombre es Sou Bo. Dentro de la secta Tai Yuan, a los discípulos de un rango superior se les llama hermano mayor, y sólo aquellos del mismo rango hablarían de antigüedad. Fang Wang no cedió aires y cortésmente intercambió bromas con todos ellos. Después de un poco de esfuerzo, Li Yu llevó a Fang Wang a elegir su morada en la cueva. A lo largo del camino, Li Yu estuvo muy entusiasmado y le presentó el tercer linaje a Fang Wang. El maestro máximo del tercer linaje se llamaba Yang Yuan Shi. Además de liderar los asuntos del linaje, Pig Master también tomaría a discípulos directos como aprendices. Li Yu elogió mucho a Yang Yuan Shi, casi como si Yang Yuan Shi fuera el más fuerte de los Pig Masters. Pasó media hora antes de que Fang Wang finalmente eligiera su morada en la cueva. Resultó que las puertas de piedra de la montaña eran la entrada a las moradas de las cuevas. También hubo grados entre las moradas cueva. Como discípulo directo, tenía derecho a una de las mejores moradas en cuevas. Después de que Li Yu se despidió y se fue, Fang Wang entró en la morada de la cueva y, de ahora en adelante, usaría su propia ficha de identidad para entrar y salir de esta morada de la cueva. Una morada cueva sin dueño simplemente necesitaba que uno presionara su ficha de discípulo contra la puerta para reclamarla. Por supuesto, esta afirmación no era inquebrantable, el Pig Master podría recuperar por la fuerza una morada en la cueva. Todo frente a Fang Wang fue revelador, desde afuera parecía que la morada de la cueva era pequeña, pero por dentro era otro mundo, lo suficientemente grande como para ser la mitad del tamaño de un campo de fútbol, con un pequeño lago en el punto más profundo. La morada de la cueva estaba llena de rica energía espiritual. Simplemente tomar un respiro fue refrescante y clarificador. La morada de la cueva estaba amueblada con mesas y bancos de piedra y también había una cama de jade blanco. Después de una breve exploración, se sentó en la cama de jade blanco para practicar la recolección de y cultivarse. Habiendo gastado mucho poder espiritual hoy, necesitaba reponerlo. Según Liyu, Yan Yuan Xi sólo podría salir de su reclusión para encontrarse con él en cinco días. Los discípulos directos en la puerta del gran abismo disfrutaron de mucha libertad, incluso si no hicieran nada en días normales, aún recibirían puntualmente sus recursos de cultivo de la secta. Mientras se cultivaba a través de y gathering, Fan Wang albergaba sus propios pensamientos. La formación de la espada del trueno azul de los nueve cielos debe tenerla en sus manos. Lo estás escuchando en Otaku Audio Novelas.